¡Hola muchachoides! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Thunder Gaming y bienvenidos a Broforce, que lo tengo porque me lo han regalado. Sí señor, el amiguete, el gran JP, o JP, como sabe que estoy bajo de moral, me ha hecho un regalazo enviándome una copia de Broforce, que es un juego que tenía mis deseados pero nunca me había hecho con él. Y, uy, perdón, estoy tocando aquí con el mando. Y la verdad es que me ha gustado mucho, así que voy a hacer un vídeo a ver si os gusta y os explico un poco de qué va. Así que vamos a poner Continuar Campaña, que es donde estaba, he jugado muy poquito, 5%, Play Offline. Se puede jugar online u offline, ¿vale? O sea, en cooperativo, etcétera. Bueno, Broforce lo que viene a ser es un juego así tope ochentero, muy parecido a las máquinas recreativas de mata-mata que había por aquel entonces. Y está ambientado, pues eso, en todo lo que eran los años 80 y todos los héroes de películas y de series y de acción que teníamos nosotros cuando éramos chiquiticos. Aquí vemos que puedes ir libremente a ciertos sitios para empezar, así que vamos, vamos a empezar por el 3. Es por donde iba, creo, ¿no? Sí, ya aterriza. Y lo que es, es súper adictivo, ¿vale? Se puede jugar con mando, es un juego de acción, lo que tiene que moler un montón es jugarlo en cooperativo, así que si lo tenéis y queréis jugar conmigo, por favor, cuanto antes, porque estoy aquí tope enganchado y me molaría probarlo con algún amiguete. Así que, bueno, si queréis, lo ponéis en los comentarios o lo ponéis en el grupo de Steam o me enviáis un mensaje en Steam y le damos 4 o 5 mil millones de tiros en cuanto queráis. Bueno, vamos a ver si carga esto. Se habrá quedado colgado. Ay, ay, ay. Yo creo que no, ¿eh? A veces tarda en cargar. Lo dicho, es, gráficamente, es así muy pixelado, muy de la máquina reactiva de los años 80, ¿vale? Los más viejos del lugar la conocerán. Y lo que tiene es que, bueno, pues están sus héroes, que hay un montón, de los años 80, desde Rambo, pues Blade, un montón. Y, bueno, pues tienes que ir, vamos a ver, completando. Todo es destruible. Vale, hay unos perros aquí abajo. Te matan de un toque, o sea que hay que tener bastante cuidado. ¿Veis? Ahora al salvar nos ha dado a... Pesado, un héroe nuevo. ¿Veis? Me han matado, me han matado. Que era Indiana Jones. Este no sé quién es. Con un cuchillo gigantesco. A ver. Como veis, todo es destructible. O sea, y hay héroes que tienen un montonazo... Uf, madre mía. Un montonazo de... O sea, diferencias, ¿no? Hay quien puede utilizar el cuchillo como este, pero hay quien tiene dinamita, bombas, lanzamisión. Acabamos de explotar. Bien, ahora nos deja aquí al tío M.A. Que nos va de hijos del lugar que veía en el equipo A. Ostras. Que veía en el equipo A, lo sabrán. ¿Quién es este? La verdad es que os lo he dicho. Lo estoy probando desde ayer. ¿Veis? Cuando salvamos a alguien, nos da... Nos cambia el personaje y nos da como otra vida, ¿vale? ¿Veis que abajo pone... Lives 2. ¿Vale? Entonces ahora, pues, en vez de tener un toque, tenemos dos. ¿Veis? Ahora nos matan y volvemos este aspecto con Braveheart. No lo había visto. La verdad es que está alucinante. Ha explotado la cara. Hay que tener mucho cuidado, la verdad. De cómo son cada personaje lo que hace y... Estos son dos. ¿Quiénes son estos? ¿Tango y cash? No sé, no sé. Los dos llevan bigote. Tenemos, a ver... Un tiro... No, son tres. Son dos. Vale, tenemos un disparo. Es... Cuerpo, cuerpo. Que es este cuchillo. La metralleta. Que claro, como son tres, disparan tres. A ver. Lo que mal es que, claro, al ser todo destruible... Hay que recorrer. Pero estoy bastante... Al helado. Porque, claro, lógicamente... Pues estoy trabajando de noche. Y ya sabéis que cuando trabajo de noche... No es que esté... Muy rápido en replacos. Madre mía. Te salen un montón de personajes que... De verdad, yo ayer estuve jugando un buen rato... Y creía que... Que no habría muchos más. Pero la verdad es que... Son un montón, ¿eh? Este creo que es machete. ¡Ay! Madre mía. Que liado yo sin querer. Como podéis ver... Esto es una ensalada de explosiones. Voy a estar bloqueando estas banderitas. Que digamos que es... Que digamos son puntos de control, ¿vale? Que... Ah, tira cuchillos. Qué guapo. Pues eso, son puntos de control... Que cuando muramos nos permiten... Este creo que es James Bond, ¿no? Sí, sí. Ah, a ver, yo digo... Esas señales... Creo que significan algo malo. Pues exactamente. Significa que explotas. A ver. Así la saltamos. Cuidado con los perretes. ¡Ah! Vamos a bajar por aquí. A ver qué encontramos. Vale. Parece que nada. ¡Ay! ¡Ostras! Me he cagado lanzar un... Un lanzamisiles en toda la cara. A ver. Vamos a ir más despacio. ¡Madre mía! ¡Qué ensalada de destrucción! ¡Sangre y vísceras, amiguetes! A ver, a ver, a ver. Claro, también te va contando el tiempo. Porque hay unos marcadores... De la comunidad. Que están en la mar de chachis. A ver si le damos, macho. Pero no le daba. Claro, le daba. Claro, le lanza una especie de señuelo. Que atrae a los enemigos. Sí, sí. ¡Cardigo! ¡Madre mía! Creía que había muerto. No, muerto. A ver, ahí abajo hay demasiada gente. A ver. ¡Wow! Estaba mirando cómo bajar. Este señor es... Will Smith. El hombre de negro. Vale, vale, vale. Yo quisiera matar a estos de aquí abajo. La verdad es que el arma de Will Smith es... Es muy potente. Y claro, tienes que tener cuidado porque... Es foco amigo. Lo que significa que... Aparte que esta tiene un retroceso que te cagas. ¡Upa! Tienes que ir cuidado. ¿Dónde vas a parar cada vez que disparas? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sí. Vale. ¡Bien! Nos hemos pasado a la pantalla por fin. O sea, cada personaje tiene sus armas y sus complicaciones, su manera de jugar. Y claro, pues en comparativo esto tiene que ser... Vamos, la de back. Vamos a intentar jugar otra. Por ver un poquito más del juego. Ya digo que es un vídeo que... Primera, quería hacer un vídeo un poco de agradecimiento al gran JP. Que me lo ha regalado. Y enseñaros un poco el juego para los que no lo conocáis. Es un juego que tiene tiempo, ¿eh? La verdad es que tiene tiempo. Pero también es cierto que un montón de actualizaciones. Este que llevo era Chuck Norris. Ostras, esta es una tía. La primera vez que veo a una tía. No sé quién es. No tengo ni idea de quién es. ¡Ay, ay, 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 ay! Me he matado. ¿Y este? Madre mía. ¡Hay un montón! Es que no sé por qué... No me dice quiénes son. Ayer cuando jugué sí que lo hacía. Todos muertos. Perretes. Allá arriba hay un tío. A ver este qué hace. No sé qué ha tirado. Es como... ¡Ah! Es como... Es un francotirador. ¡Ostras, será cobra! ¡Buah! Madre mía, qué complicado. Claro, tiene su estrategia. ¡Este es Robocop, tío! ¡Qué guapo! ¡Vamos, Robocop! ¡Juedred! ¡Ostras, la pistola de la Juedred! Tiene balas perseguidoras, tío. Todos muertos. ¡Ah! Me ha caído en la cabeza. ¡Ostras! ¿Y este qué? Ah, MacGyver. ¿No? Este creo que es MacGyver. A ver... Por aquí. Claro, no tiene los nombres reales. Es una lástima que no... No sé por qué... Ayer, los tíos, digo... Ayer jugaba y... Y me... Y claro, ibas desbloqueando personajes y te lo decías. Yo entiendo que los que no he desbloqueado o no, pero... MacGyver tira un pollo... Que no sé por qué atrae a la peña y la gente se va... Como loca. Por el pollo con la bomba y... Claro, llegan allí y explotan. La cuestión es cómo... Subo yo ahora. Ah, sí. Por aquí. Lo bueno es que creo que las bombas de MacGyver... Buah. Me han matado. ¿Este quién es? ¿He-Man? ¿Con una espada? Madre mía aquí. ¡Ah! ¡Qué tonto soy! Ni siquiera los había visto. Este es... Este... ¡Wow! ¡Qué mierda! La verdad es que me da mucha rabia porque ayer sí que decía qué personajes eran y no sé por qué hoy no lo hace. O sea, no sé qué he tocado. Es cierto que ha habido un parche. Igual tiene algo que ver. He desactivado yo algo que ya sabéis que con mis manazas es más que probable. ¡Ostras, depredador! ¡Ostras, depredador! ¡Ostras, depredador! El tío Predator. Así que si algún día estáis por ahí, pues podemos hacer hasta un directo y echarle una partida. Todos los que queráis, ¿vale? Creo que se puede jugar hasta cuatro jugadores. Creo por ahí, Player 1, Player 2, Player 3 y Player 4. A ver, vamos a ir de aquí. Dropout, Kick Player, Dropout, Restart Level, Return to Map, Return to Menu. Bueno, lo he dicho, tiene varios... A ver, tiene la campaña, tiene el modo arcade, que puedes jugar a través de todos los niveles y tal. Y Iron Bro Mode, no sé lo que significa. Nueva campaña, Iron Bro Mode, no sé lo que significa. Pero nada, lo he dicho, esto es Broforce. Espero que os haya gustado y ya os digo, que el que quiera, que lo tenga, pues cuando quiera echamos unas partidas. Como siempre, muchas gracias por todo lo que hacéis, que me hace tan feliz. Ya somos dos mil, un montón. Y de verdad, gracias por comentar, por los likes, por suscribiros y todas estas cosas que me hacen tan feliz. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!